Oración, ¿cómo veo las respuestas a mis oraciones? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Juan 9.31 Señor, Tú dices en Tu Palabra que si te reverenciamos mediante la adoración y la obediencia a Tus leyes, Tú escucharás nuestras oraciones. Ayúdame a obedecer Tus leyes y a vivir como Tú quieres. Si te he desobedecido, te lo confieso y te pido que me perdones. Señor, te adoro por encima de todas las cosas. Te reverencio porque Tú significas para mí más que cualquier otra cosa en mi vida. Ayúdame a no pensar, hablar ni actuar de cualquier manera que sea irreverente o apática hacia Ti. Decido vivir con gratitud a Ti, sin quejarme, a fin de que mi adoración siempre sea agradable a Ti. Gracias por perdonarme cuando voy a Ti con un corazón arrepentido. Permíteme vivir de una manera que te agrade, de modo que escuches mis oraciones y las respondas según Tu voluntad para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.